Increíble revelación de Florinda Mesa, Chespirito la obligó a no tener hijos, ¿esto es en serio? Ella reveló la verdadera razón por la que nunca tuvo hijos con el fallecido actor Chespirito y sus declaraciones sorprendieron a todo el mundo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Antes de comenzar con la noticia te pido de favor que puedas darle clic aquí en el botoncito de suscribirse para que puedas ser de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos, le ayudes mucho al canal y podamos seguir trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Tenemos mucho para aportarte y queremos crecer, con tu apoyo lo podemos lograr. Y bueno, la relación entre Florinda Mesa y Chespirito sin duda duró hasta el final de los días de Roberto Gómez Bolaños. Pero, si había tanto amor, ¿por qué nunca tuvieron hijos? Aquí la revelación. Dijo Florinda Mesa, a los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración. Él no podría con eso, no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que la asimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración. Me pidió que por favor yo no lo pusiera en ese predicamento. Entonces, yo ya sabía todo esto, nadie me esforzó, él me cortejó o caí por el romance porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque si no me leería, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época. Él me amó con el 100 que podía dar, me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal, pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante. El sacrificio que hizo Florinda Mesa por amor fue el no convertirse en mamá nunca. Y al decir que tenía pues como este instinto, instinto maternal, sin duda Florinda Mesa quería ser mamá y por supuesto que quería un hijo de Roberto, pues lo amaba, fue el amor de su vida. Actualmente, pues bueno, en resumen, ya falleció Roberto Gómez Molaños, el único recuerdo que queda de él, pues está en su cabeza porque hijos no tienen, jamás los unió, fueron un amor por siempre, nada más ellos dos. Y en este caso, pues el coraje sigue con Carlos Villagrán, pero tal vez con Carlos Villagrán pudo haber tenido un hijo también, pero Carlos Villagrán no la quiso. ¿Cómo son las cosas de la vida? ¿Verdad? Pero bueno, hasta aquí es lo que pasa con Florinda Mesa, se encuentra un poco triste por el caso de lo de Televisa, de que pues ya quieren quitar al Chavo del 8, o sea, ya lo quitaron, pero ya no quieren volverlo a pasar, ya se acabó como que el tiempo del Chavo y pues bueno, dijeron que ya no es monetariamente posible. Y claro, porque no tienen calidad de video, los temas ya tal vez no son tan aptos actualmente, de Don Ramón golpeando a un niño, los temas que se tocaban, el machismo, ya saben que ahorita estamos en una época muy delicada de temas y sin duda el Chavo del 8 ya no es para el tipo de espectadores de esta generación. Es lamentable, pero bueno, ¿qué opinas de toda esta noticia? Déjame tu like si te gustó. No olvides darme tus comentarios, por favor, y activa la campanita para que te notifique cuando haya un nuevo video aquí en el Muro de la Fama. Yo soy Claude Bigman y nos vemos en otro video.